me siento muy cómoda y tranquila aquí en esta familia de saint mary's mi corazón se llena del señor y me gusta darle las gracias por todas las bendiciones y siento que me dan fuerzas para los tiempos duros en mi vida un encanto mío es ver a los niños chiquitos que muy apenitas pueden andar con mucho gusto le llevan su ofrenda al padre soy abrogramata y los esperamos no nomás este domingo todos los domingos